Yo no he vuelto a no ser difícil y hoy también me he despertado Con el primer radio de flores, la alegría me ha llamado Ya no haceré los problemas y ya comparte el espantado Tengo ganas de lucharte y quiero que estés a mi lado Tengo ganas de ir, de querer y de sentir No paras de sonreír y tenerte junto a mí Yo voy a conocer de mí y mi mente estar quedada Y hoy me voy solo a ti mismo, no voy flotando De adelantarme al río, hasta de la piedra Nada, nada, nada me puede parar Correría por mis penas, luchar hasta el final Tengo ganas de vivir, de querer y de sentir No paras de sonreír y tenerte junto a mí Si la vida se ha fallado Tengo ganas de ir a pensar Si estás triste y ha moviado Mañana amanecerá Mañana amanecerá Mañana amanecerá Siento tus ojos que se clavan en mí Y tu mirada parece preguntar Ya han contado que no soy muy normal No, no, no No me comporto como los demás Siempre protege y no me sé llorar Todo me gusta, tengo que gritar Y el que el sistema me hace convocar Y hay muchas cosas que quisiera cambiar Y no preguntes si me gusta soñar O te diré que no sabes escuchar Que lo que piensas que estoy loco de atar Y en tu cara te puede alivinar Piensas que es imposible cruzar Y que alucino si lo quieres intentar Pero mira lo que hay Que es un seroso Sentimiento Desalanzar Ilusión No, 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 no Y ahora escucha, escucha, escucha Mi canción Mucha gente gritará Se, 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 se Quiero decirte, te quiero pensar Mucha gente gritará Que es un seroso Y ahora escucha, ¡me parece que no se, 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 se... ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Sentimiento, nada, la ilusión Ahora escucha y escucha mi canción Luchas y hoy te gritarás que es mi verano No, 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 no Civilizados se llaman a sí mismos Y aquellos que pierdan el odio y los que destruyen la tierra Y le pasen el dolor Y haces claros de su ambición Organizan las guerras Jugando con la vida de los demás Y ni siquiera tienen corazón No, corazón, no Civilizados se llaman a sí mismos Los hígos del capitalismo Y los eventos de progreso Y los esclavos del materialismo Y los que llaman a la fe Aquellos que viven libres Libres Y en armonía con la naturaleza Sin egoísmo y abanicia Son libres de libertad Sin ambición y codicia Y esta es libertad Volver atrás a la libertad Verdadera Na, 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 na Involución es la solución Volver atrás a la libertad Volver atrás a la libertad Un mundo libre y civilizado Quisiera ser un salvaje Que yo quisiera volver a tratar Pero no esperes mi tiempo Y solo puedo luchar Yo quisiera que el mundo quítase Que el progreso y la evolución Y quisiera que se acabase De esta maldita civilización No serán pueblos sin civilizar Pero el progreso los quiere matar Yo estoy condenado a la civilización Que no se arrastra sin religión Y al mundo entera la discusión Volver atrás a la libertad Volver atrás a la libertad Volver atrás a la libertad Déjenos irlo Sando progresar De esta maldita civilización Evolucionar 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 Yo quisiera que el mundo olvidase de el progreso y la pensión Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Y quisiera que se acabase de esta maldita civilización Mi deseo, por cierto, encarnados, muros, cadenas, ya cadenas dos Camino corta el muro, en el horizonte, allá hay que caminar Y este camino, antes, 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 ya me hago cuenta Tocaste el camino, camino a la mitad El calor, viola, la miseria, la felicidad, buen calor Lucha fuerte y hace mancha fuerte y una rendición Derribando grandes libros, va tocando tu destino Dentro de este laberinto, continúe en tu camino Ya me deste camino No, 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 no Soñé con tu cuerpo, soñé con tu cara, soñé con tus ojos y con tu mirada, fuerte sé que tú me amabas. Y al despertar, quizás por ti ya no estabas, no estabas en su cuerpo, no estabas en tu cara, no estaban tus ojos, ni tu mirada, te he perdido, o te estás, no, 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 ¿Dónde estás? Tienes tus ojos, busco tu mirada, busco, 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 busco. Busco tu cuerpo, busco tu corazón, ¿de quién eres? Mira cómo, ¿dónde estás? Busco tus ojos, busco tu mirada. Y ayer, y ayer, y ayer, y ayer, te buscaré. Puede que seas diferente, quizás otro cuerpo, quizás otra cara, distintos ojos y otra mirada. Recuerdo el día, ya me puse a escribir, con un lugar ya cantando y muchas cosas recogí. Y desde entonces hasta ahora, siempre he querido compartir, las cosas que yo siento, con quien las quiero vivir. No, 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 no No se pase, tendré cosas que decir Y si me sirve de algo, si me he podido ayudar No sabes cuánto me alegro, yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te da a mí, no me quieres ni escuchar A mí qué coña me importa, yo lo que quiero es cantar Recuerdo que el día, yo no quisiera vivir Con un nudo en la garganta, hay muchas cosas que decir Y si me sirve de algo, si me he podido ayudar No sabes cuánto me alegro, yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te da a mí, no me quieres ni escuchar A mí qué coña me importa, yo lo que quiero es cantar No creo que no es tan, no, no, yo es la canción de la verdad No creo que no es tan, no, yo lo que quiero es cantar Y si me sirve de algo, si me he podido ayudar No sabes cuánto me alegro, yo lo que quiero es cantar Y si mi rollo no te da a mí, no me quieres ni escuchar A mí qué coña me importa, yo lo que quiero es cantar No sabe cuánto me alegro, yo lo que quiero es cantar No sé cuánto me alegro, yo lo que quiero es cantar Detrás mis falsas montañas, ya son una mirada y en ella lo puedo entender No, 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 no Siento lo que siente y los oprimidos viendo a sus hijos morir Ya el silabla ha reventado y no está por sobrevivir su suficiencia Ya el silabla ha despertado y reclamar su hermosa En la clave guerra a mí está enterrado y a revivir con unidad ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡No queda otra solución! No quieren nuevas fronteras, ni quieren una bandera Solo tierra y libertad para vivir con unidad Cansaron de aguantar la miseria y el dolor Que los blancos los trajeron 500 años atrás ¡Viva la revolución! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.